¿Qué pasó entre Mika y Matías? Imágenes reveladoras. Matt al límite. El rojo más fashion en un desafío imperdible. Y vos vas a elegir a su rival. Leonela, Mariana, Julián y Nico en peligro. Hoy, uno de los cuatro quedará fuera de... ¡Combate! ¡Combate! Muy buenas tardes, señores. Estamos en vivo. 5 y 32 de la tarde. Y hoy, alguien se va de combate. Alguien se va de combate. Va a ser la tercera persona de la segunda generación en abandonar combate. En la larga lista, bueno, por supuesto, si sumamos la primera generación también. Viernes, como todos los viernes, se viene el fin de semana. Hay alegría, pero hay también eliminación en combate. Pero tu voto define todo. Porque vos decidís quién sigue en combate. Más allá de cómo salgan los juegos, tu decisión es la que pesa. Porque alguien se salvará por el voto del público. Tenés que enviar un SMS al 2211 con VOT. Espacio 1, si querés que sigas Leonela. VOT. Espacio 2, si querés que siga Mariana. VOT. Espacio 3, si querés que siga Julián. O VOT. Espacio 4, si querés que siga Nicolás. Todos estos son al 2211 y tu mensaje te puede hacer ganar. No está Mariana ahí porque está lesionada. Presentó su certificado médico. Y hoy en los juegos la reemplazará Mayra. Mayra. Sí, señora. Otra vez lesionada, María. Bueno. Si les parece, arranca la competencia. Por supuesto, adelante. Bueno, por favor, Tiago. En el hashtag combate, hashtag combate. Los leemos.